El voto debe ser libre. Sí, sí, ya suena cantaleta, pero por más cantaleta que parezca, no deja de ser cierto y necesario que sea así. Piensen que con el voto le estamos dando el poder a alguien para que decida qué hacer con nuestro dinero, o mejor, con los recursos de la nación. Un voto que impulse paz debería ser la consigna al pensar no solamente en la trayectoria de los políticos, que es fundamental, sino en la pertenencia de las políticas que nos permitan avanzar como sosquedad para salir del pantano de las barbariedades y de su actual conector fraudulento y corrupto que es el narcotráfico. ¡Bah! Pero la política no sirve para nada. No, no, ese argumento no te funciona, amigo desencantado de la democracia. Lo que no sirve son los políticos corruptos que suben al poder con delitos electorales, o sea, que se roban las elecciones. Los obispos de Colombia aseguran que el país necesita que la paz sea el clima constitucional en el que se hacen posibles las demás políticas. No debe quedar duda alguna que el conflicto con armas y confrontación letal subversivo y en contra, así como las economías criminales que se absorbieron a ambos bandos e infiltran la sociedad y la institucionalidad que se requiere de decisión espiritual moral para ponerle fin. Este marco democrático de los entes territoriales es de vital importancia para canalizar la institucionalidad del Estado y de la sociedad. La siguiente pieza es alguien que consiga los votos. Acá hay dos alternativas. Una es la compra y otra la amenaza. O sea, buscar a quien no le importa vender su libertad de votante o buscar a quien quitársela a las malas.